El primero, el aro, el primero se lo faltó, pero ya el segundo ya con la mano. La estrella de los niños del primario, el escolar va a salir del otro lado del pasillo, por favor. La estrella de los niños del primario, el segundo ya con la mano. La estrella de los niños del primario, el segundo ya con la mano. La estrella de los niños del primario, el segundo ya con la mano. La estrella de los niños del primario, el segundo ya con la mano. La estrella de los niños del primario, el segundo ya con la mano. La estrella de los niños del primario, el segundo ya con la mano. La estrella de los niños del primario, el segundo ya con la mano. La estrella de los niños del primario, el segundo ya con la mano. La estrella de los niños del primario, el segundo ya con la mano. La estrella de los niños del primario, el segundo ya con la mano. La estrella de los niños del primario, el segundo ya con la mano. La estrella de los niños del primario, el segundo ya con la mano. Gracias.